Música 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 Pero hoy me suena a ti, cuando me habla de todo, toda mi vida La cariñosa de Don Mario Martínez Saco ilusión, me la llevaré, me la llevaré Melogías que encadenan el ritmo de nuestra música Pero hoy va a durar, si va a durar, si va a durar, si va a durar Y mi vida es un riesgo, una noche Chico la luna, chico la luna Manda cariñosa, y la manzanilla de la pajarco Hay que bella te hago, que le guste el vacilón, que le guste la morita Y tú no vas a oír, bolita, a ver, puñado Y ahí con suelo, te me escapaste de la cama Pero qué tal te pones bueno, mi hija Que te transportará hasta otra dimensión Tocaba Vita Vichíndina Padrena Tocaba Vita Vita Americano Manda Záfara, Manda Vita 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 Jomarere en el jefe de el joven Cúbal Puro Cúbal Puro Cúbal Puro Cúbal Puro Cúbal Más Grande de Galito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!